El central de la Real Sociedad, Rubén Pardo, bombeado ese balón para Herbías, el balón para Fimbogasón y el gol. El gol de la Real Sociedad, se adelanta en el marcador. Con la pierna izquierda, el gol de Alfred Fimbogasón que pone por debajo. Rubén Pardo. Con la cabeza ahora, Oscar Ruiz. Es el Ustondo, el Ustondo que prueba el disparo, mete la mano, va una celaya, aparece Fimbogasón. El gol de la Real Sociedad, para marcar el segundo para la Real Sociedad. Y ahora sí que puede vivir algo más tranquila. La Real Sociedad del equipo nos cierra.